Yo a ti te quiero No tengas miedo que mi cariño es nomás de ti No tengas miedo que mi cariño es nomás de ti Yo a ti te quiero cariño, eso sí es verdad Ay que no te vengan con cuento ni casualidad Que anoche te vieron, que yo de brazo Muy encantado sin mirar patrón Ay es puro cuento Yo a ti te quiero Y lo que te dicen es para hacerte sufrir No tengas miedo que mi cariño es nomás de ti No tengas miedo que mi cariño es nomás de ti Y como pase el trabajo para conseguir tu amor Y como pase el trabajo para conseguir tu amor Y como pase el trabajo para conseguir tu amor No me lo niegues cariño Que me muero por tu amor mujer Y como pase el trabajo para conseguir tu amor Tanto como yo te quiero Y tú no me quieres ya mamá Y como pase el trabajo para conseguir tu amor Y como pase el trabajo para conseguir tu amor Y como pase el trabajo para conseguir tu amor Y como pase el trabajo para conseguir tu amor Gracias por ver el video